Hola, hola amigos de Rocking Games, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video, el cual ya teníamos rato sin saber nada de los cuentos de Runaterra, sin embargo, con la nueva región que están abriendo en League, perdón, en Legend of Runaterra, que es Targon, se viene el nuevo cuento Runaterra y vamos a reaccionar a él. El nombre del video se llama El Camino Abobedado, que luego se va, es que ya saben, se truena, se truena y ya hacía falta, en verdad hacía falta un poquito de estos videitos que nos tienen acostumbrados los chavos de League of Legends porque están bien chiditos, así que vamos a ver y después platicamos de ellos, venga. ¡La prisionera se ha ido! Los Solari llegarán pronto. Y los Lunari ya están aquí. He visto esto antes, una visión en los estanques, cuando la luna bloquee el Sol, nuestro camino a la libertad se iluminará en el nido del dragón. No dejaré que nos separen, cueste lo que cueste. ¡Por ahí, síganme! Llegamos. Queridísima Leona. Y hablando de Lunaris. En el Lord Antiguos decían que solo había una Lunari, que era ya mediano. Ya casi es hora. No hay camino. ¿Qué hacemos? Ten fe. ¡Allí está! Un Romay Julieta, qué bonito. ¡Ay, Lord! ¡Esto es! ¡Dala! ¡Ah! ¡Ah! La noche y el día son solo dos mitades. De un mismo círculo. O del eclipse, ¿eh? Puedes verlo ahora. Nuestro camino. ¡Ah! 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 Un video bastante cortito, en verdad. Pensé que iba a haber un poquito más de acción entre los solar y los Lunaris. Pero, en verdad, es algo bonito, ¿no? Se aventaron un Romay y Julieta en estas cuestiones de... Así que, las parejas están en los bandos diferentes. Ahorita habrá que leer nuevamente el horror completo, por las cuestiones que les decía. Y sí, está bastante bonito, está bastante romántico este asunto, ¿no? Que la luna y el sol tarde o temprano se junten y hagan algo tan hermoso. Ahorita acabó siendo una nueva constelación de los amantes, uno de los amantes, uno de la luna y otro del sol. No sé si eso va a llamar a alguien más o algo por el estilo. Dudo, la verdad, que eso vaya a pasar, pero siempre estamos a esperas de... Y, pues, prácticamente, no sé qué pase con los soldados, pero esto es algo que tanto... Los dos campeones que tenemos de estas facciones, tanto Leona como Diana, vieron algo importante, ¿no? Digo, los soldados son X. Pero ellos ven algo fuerte, ¿no? De que estas dos facciones que son enemigas de saber cuántos años y años en el Lord que están estado en guerra, ven que se pueden juntar, ¿no? Y que pueden crear lazos importantes de amistad. Y es por eso que el final... El final trae este momento... Entre ellas, ¿no? Que es este... Que se ven... Y como que traen ese punto, porque... Creo que en el Lord Nuevo siguen tocando ese asunto de que son... Que fueron amigas y después enemigas por las cuestiones de Lunari y Solari, pero... Ahí está, de nuevo cuenta. Saben que en algún momento podría haber esta unión... Como tal, en verdad está muy padre el video... Fuera de... Fuera de estas cuestiones de guerra que siempre nos ha gustado y todo eso. Ahorita ahí como que hay una hermandad. Entonces está bastante bonito, señores. Me gustó, me gustó. Un cortito, pero chingón el video. Y bueno, para todos aquellos que les guste el League of Runaterra, pues ya pueden... Creo que ya en estos días, si no es que el miércoles entra la nueva facción que es Targón. Como que va a estar Leona y alguien. Y Diana, que son las que nos acaban de mostrar. Como nuevos campeones. Para ver qué más le va a suceder. Señores, qué bonito video. El camino abovedado. Me hubiera cambiado otro... Otro no me hubiera estado mejor. Bueno, señores, mi nombre es Alucardo. Muchísimas gracias por pasar el video. A nombre de todo Rocking Games. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y pues que vamos a seguir mostrando más contenido como este. Adiós.